¡Suscríbete y activa la campanita! En el video que se hizo viral, el cual fue compartido por TMZ, se ve a la actriz acercándose a la familia que se encontraba sentada en una calle mientras ella habla a sus futuros espectadores sobre el hecho. Quiero mostrarles a una familia que conocí, una familia de refugiados sirios. ¿Me voy a acercar a ellos? dijo la intérprete. Loan intentó convencer a los miembros más pequeños del grupo de que fueran con ella a su hotel, y luego de que todos se negaran y se alejaran, ella los siguió, instando a los niños a que partieran con ella. Ellos están traficando niños. No me iré hasta que los atrape. Ahora sé quiénes son, gritó la empresaria, quien también dijo varias cosas en árabe. Cuando la celebridad intentó tomar a uno de los niños, quien parece ser la madre de ella la golpeó en el rostro. Estoy en SOC ahora mismo. Estoy como, pues, muy asustada, dijo llorando la estrella momentos después. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Gracias!